El Consejo General del Poder Judicial ha sido aprobada en el Congreso con el único apoyo del PP y sin la presencia del Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Los miembros del órgano de los jueces serán elegidos por el Congreso y el Senado y no por los propios jueces como había prometido el PP. A pesar de que el Gobierno ha modificado la reforma, según Gallardón, en aras del consenso, el PSOE la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Precisamente Gallardón defendió en 1988 como senador del PP que el Ministerio de Justicia tenía que desaparecer porque era un lastre para la propia justicia. Desde UPyD, Rosa Díez calificó la nueva ley como una herramienta para que el PP lo controle todo. Y miren por dónde, pues que sí que ha cumplido, que ha terminado con la lucha partidista, que se ha quedado el PP con todo, pues que sí, que efectivamente que ha cumplido. Sí, sí, y ahí se ha quedado UPyD sola, clamando en el desierto, tiene toda la razón. Esto es anticonstitucional de cabo a rabo, total y absolutamente inmoral, antiético e ilegal. Es contrario al espíritu y a la letra de la Constitución. Esto obedece a la continuidad empeorada de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, perpetrada por Ledesma, el que presume de que es masón, igual que Pascual Sala, y que todos los presidentes del Supremo y de todas partes pertenecen a la masonería. A mí que alguien pertenezca a la masonería, me da igual. Que todos los presidentes del Supremo, del Consejo y del Constitucional, pertenezcan a la masonería, eso ya no me da igual. Esto es como si fueran todos del Opus, o todos legionarios de Cristo, o hijos de Satanás, o de un partido político, que es peor. Si todos fueran del PP, o todos del PSOE, o todos de Izquierda Unida, no me gustaría. Aunque fueran de UPyD, que de momento, como no ha tocado poder, no tiene jueces, me molestaría mucho. Pero encima de una sociedad secreta, que de vez en cuando se engalla y presume de lo que manda. Esto es preocupante. Pero lo fundamental es que Gallardón le da lo mismo una cosa que la otra. Yo recuerdo en el 88, recuerdo muy bien, es cuando él entra en política sustituyendo a Jorge Vestringe, directamente como secretario general del PP. Yo comí con él el mismo día que lo nombraron. Ahora no comería con él por si me envenena la ensalada, pero... Y entonces era partidario de acabar con el Ministerio de Justicia. Muy bien, decía yo, ¿para qué queremos un Ministerio de Justicia? Para politizar la cosa. No, hombre, no, independencia judicial. Se acabó. Pues no. Ahora es todo lo contrario. Todos los jueces, los del Consejo, nombran además los tribunales superiores de justicia. Es decir, que todo el poder autonómico, es decir, toda la corrupción autonómica estará amparada por los jueces que nombran los partidos políticos, básicamente.